Pues resulta que esta semana en el programa de Me Caigo de Risa hay muchos concursos y fue de invitada Cecilia Galeano que en lo personal no es un santo de mi devoción y yo sí soy muy fanática del programa, incluso soy muy fanática de esta María Cel me cae muy muy bien esta chica y pues resulta que estaban ya en el duelo final y pues como que se calentaron los ánimos en el juego y entonces Cecilia voltea con Faisi y le dice mira, es que esta ojeta está haciendo un paso de baile que sabe que yo no puedo hacer y entonces se refiere ella como a esta perrita en un programa a nivel nacional donde se veía molesta porque decía que estaba haciendo trampa porque María Cel estaba haciendo unos pasos que ella con su 1.80 de estatura pues no los podía hacer entonces que era pues una tramposa y bien hecho por parte de Me Caigo de Risa suben ese clip obviamente para dar interacción en redes sociales pero la gente se le dejó ir durísimo a Cecilia Galeano entonces pues se habló mucho de que insultó a María Cel las cosas fueron como se las estoy contando por si ven hay títulos amarillistas pues eso fue lo que pasó obviamente hasta María Cel tuvo cara de sorprendida al momento de que Cecilia le dice perrita porque pues como... a mí dígate que la palabra perrita tampoco no soy fanática de esa palabra ¿Eso es como peyorativa? ¿O sea si ofende perrita? A mí sí... bueno... depende de quien venga obviamente porque luego empiezan... te han dicho cosas peores claro pero yo creo que ya que una persona cercana o una persona... o conviviendo en algún punto que te digan perrita para mí es una falta de respeto muy grande fíjate me haces que me acordara de ese clip de hace años el programa de hoy que estaba Alfredo Adame ah... cállate perra cállate perra sí y se ve como que esta... Andrea Legareta Andrea Legareta se sorprende se quiere reír luego como que reacciona que guay me dijo perra claro entonces como que a partir de ahí la relación de ellos creo que era buena o sea en una entrevista que hizo Andrea Legareta dijo Alfredo Adame y yo éramos buenos compañeros y nunca me esperé que él hablara de mí en esto en esta como campaña que tiene Alfredo Adame de ser como el villano de la historia entonces pero perra viene también o sea sí me parece que es fuerte la palabra en un programa a nivel nacional creo que y es familiar y en la mañana o sea como que claro digo me caigo de risas en la noche pero al fin de cuentas termina siendo un programa familiar que tengo mis dudas o sea si es familiar pero si hay muchos chistes muy claro muy groseros ¿no? sí pero a mí me cuenta ¿sabes qué? nunca con malas palabras o sea siempre doble sentido que yo creo que la gente que lo entienda o lo pueda captar ya es gente a lo mejor de unos 15 años para arriba o sea porque nunca como tal se dicen groserías nunca como tal se muestran las mujeres sexualizadas nunca como tal o sea no es lépero si un niño de 8 o 9 años que no entiende lo de sentido lo ve es como que está divertido sí por la dinámica pero si existen luego bien groseros es cierto no son groseros es el doble sentido bastante el doble sentido bastante marcado exactamente pero bueno entonces ahí quedó la nota por lo cual Cecilia Galeano fue víctima del hate en redes sociales si se lo ganó no nosotros no somos nadie para decir yo en lo personal no es tanto de mi devoción yo sí prefiero a María Cel mil mil veces ¿sabes?